La temporada 2024-2025 en Segunda Andaluza no ha podido comenzar de la mejor manera para los equipos de fútbol palaciegos. Tanto la Liara como la agrupación deportiva Mosqueo sumaron sus tres primeros puntos al vencer en la primera jornada a sus respectivos rivales. La Liara Balompié jugó como local ante el Espartinas Club de Fútbol en el partido disputado el pasado sábado en el Estadio Municipal Marismas. El conjunto verde y blanco venció 2-0 con goles de Jesús León y Kevin. En la primera mitad la Liara le costó entrar en el partido ante un rival con un planteamiento de partido y juego muy marcado, con una defensa sólida y usando el juego directo. Tuvo sus ocasiones para ponerse por delante en el marcador, donde el portero hizo dos grandes intervenciones e incluso tuvieron una doble ocasión clara para marcharse con ventaja al descanso. Con un tiro al poste de Iker Amuedo y otra de José Lu en el rechace que saca un defensa bajo los palos. En la segunda mitad y a raíz de los cambios la Liara dio un paso al frente y supo contrarrestar el juego del rival. Los goles llegaron por mediación de Jesús León que anotó el 1-0 tras una gran jugada del equipo. Y en el tramo final Kevin anotó el 2-0 definitivo. Incluso tuvieron el 3-0 en una de las últimas jugadas del partido en un remate de José Baez tras una jugada de córner. Victoria por tanto importante y con la portería cero. La agrupación deportiva Mosqueo también comenzó con buen pie la temporada al vencer a domicilio al Triana Club de Fútbol por un ajustado 2-3 en un partido muy disputado. Los goles del conjunto aurinegro fueron por mediación de los delanteros Patri que anotó dos tantos y Chano que marcó el gol de la victoria.